Hola niños, hola niñas. Hoy quiero dedicarles unos segundos para expresarles lo mucho que los extraño y siento no poder vernos en estos momentos. Quiero decirles que tengamos mucha confianza, que todo esto pasará, pero tenemos que ser valientes y sobre todo muy responsables con nuestra higiene. Recuerden, debemos lavarnos nuestras manos durante 20 segundos. Evitemos exponernos a la calle. Hagamos siempre caso a mamá y a papá, porque ellos solo quieren lo mejor para nosotros. Y no se olvide que juntos todos saldremos adelante. Los tengo siempre a todos en mi mente y en mi corazón. Los quiero pequeños y pequeñas. Ahora sí, seguimos aprendiendo y esta vez haremos el curso de gramática y haremos el tema clases de sustantivo. Presta mucha atención. Pues bien, para empezar a hacer clases de sustantivo, primero recordaremos qué viene a ser un sustantivo. Dijimos que un sustantivo sirve para nombrar a quienes, a las personas, animales, posas, sentimientos, lugares, etc. Ahora sí, vayamos a ver las clases de sustantivo. Tenemos seis clases de sustantivo. La primera, sustantivo común. La siguiente, sustantivo propio. Tercera, sustantivo individual. Cuarta, sustantivo colectivo. Quinto, sustantivo abstracto. Y por último, el sustantivo concreto. Pues ahora sí, vayamos a ver de qué trata cada clase de sustantivo. Y empezaremos por el sustantivo común y sustantivo propio. ¿Qué observamos en la imagen? Observamos qué sustantivo utilizaré para nombrar a esta imagen. Diré que es un niño. Ese es el sustantivo común. Y el sustantivo común nombra a seres de una misma clase. Pues vayamos a ver qué será el sustantivo propio. A este niño que yo observo, le puedo poner cualquier nombre, ¿no? Por ejemplo, José. El sustantivo propio, en cambio, nombra a seres individualmente dentro de una clase. Se escribe con letra mayúscula. Más ejemplos. Sustantivo común, colegio. ¿Y cuál sería el sustantivo propio de colegio? Nuestro nombre de nuestro colegio, ¿no? Leonardo da Vinci. Otro ejemplo. Sustantivo común, perro. Y el sustantivo propio para el sustantivo común perro sería, pues, ¿no? Bobby. Y recuerda, todo sustantivo propio se escribe con letra mayúscula. Bueno, pues, aquí te dejo una pequeña ficha para que puedas trabajar en casita. Vayamos al sustantivo individual y sustantivo colectivo. El sustantivo individual, como su nombre lo dice, individual hace referencia a uno solo. ¿Qué observamos aquí? A una abeja. El sustantivo individual nombra a un solo ser. A un solo ser nombra el sustantivo individual. En cambio, el sustantivo colectivo, observamos aquí, ¿qué será ya? ¿Qué será, ver? Será un enjambre, porque es el conjunto de las abejas. Nombra en singular a varios seres. Por ejemplo, un sustantivo individual sería una paloma. ¿Y cuál sería el conjunto de las palomas? ¿Cómo se le conoce al sustantivo colectivo? Bandada. Otro ejemplo de sustantivo individual. Soldad. ¿Y cuál sería su sustantivo colectivo? Ejército. Pues bien, ahora te toca trabajar a ti sobre sustantivos individuales y colectivos. Última clase de sustantivos. Sustantivo abstracto y sustantivo concreto. El abstracto. ¿Qué observamos ahí? ¿Qué imagen es? Es un ángel. Ángel. Sustantivo abstracto. Nombra a seres que solo existen en nuestra imaginación. Por ejemplo, nunca nosotros hemos visto a un ángel, pero sí sabemos que la palabra o el sustantivo ángel existe. Tampoco hemos visto, por ejemplo, un sustantivo abstracto, el amor. Otro sustantivo abstracto, la tristeza. Ahora, sustantivo concreto. Es un sustantivo concreto, como tú puedes ver, vendría a ser casa. Nombra a seres que existen, por ejemplo, ¿no? Casa, carro, cama, ropa, fideos, etc. Pues bien, ahora sí, te toca trabajar la ficha de práctica. Espero hayas comprendido la clase y trabajes de manera ordenada con la ayuda de tus padres. Hasta la próxima, pequeños y pequeñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!